La discriminación ...cuántos siglos hemos padecido los vectiles deslianas por parte de la iglesia católica y avanzamos hacia el edificio del congreso donde un día se van a sancionar las leyes que nos deben, leyes que nos deben, leyes que nos deben, leyes que nos deben. Yo me preguntaba, bueno, ¿desde dónde yo puedo hacer un aporte? La verdad es que yo quiero avanzar desde mi condición de padre de un hijo gay. Realmente, independientemente de cuál sea el resultado de hoy, la sociedad argentina ha crecido. ¿Cuánto hay que esperar para que termine la discriminación? ¿Cuánto es justo esperar? ¿Cuánto para que termine el apartheid? ¿Cuánto para que termine el antisemitismo? ¿Cuánto hay que esperar? Solo lo puede saber la persona que es discriminada. No sé cuál es la urgencia de una persona heterosexual, pero estoy seguro, por lo que decía al principio, que el prejuicio, que la discriminación que reciben las personas homosexuales es muy fuerte. Y no estamos legislando para ello, porque cuanto más de derechos hay en la sociedad. Soy Alfredo Alcón. Soy Ricardo Darín. Soy Natalia Oleino. Soy Maika Lorena. Soy Ricardo Darín. Soy Carlos Darín. Soy Carlos Darín. Soy Fernando Darín. Soy Fernando Darín. Soy Fernando Darín. Soy Luciano Castro. Soy Cristina García. Soy Diego Ramos. Soy Andrea Pietra. Soy González. Soy Teresa Peña. Soy Juan Martínez. Soy Pedro Arnaldo. Soy Eleonora Wetzler. Soy Tupieto. Soy María Leal. Soy Gerardo Romano. Soy Andrés Calamaro. Soy Julieta Cardinali. Y estamos a favor del matrimonio para parejas del mismo sexo. Estoy a favor. Estoy a favor. Yo estoy a favor. Soy Luis Enrique Peña. Yo estoy a favor de eso. Libra Bien, vamos a recibir ahora a la señora Ilse Fuscova, militante lesbiana. Muy bien, la recibimos ya mismo. Hay muchas lesbianas en Argentina. Muchas, muchas. ¿Y sospechadas muchas? Yo pienso que es un gran dolor no poder decirlo abiertamente. Como que las que podemos decirlo tendremos que hacer un trabajo de concientización. ¡Gracias! 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 Tion, y yo decía el otro día cuando me levantaba, ¿no? Creo que lo comentó hoy también en un medio, que yo el otro día de una sanción tan importante de una ley, me había levantado exactamente con los mismos derechos que había tenido antes de la sanción. cosas raras, porque cada vez que se aprueban cosas importantes alguno queda siempre tambaleando con algo menos por lo menos en la historia de Argentina y del mundo y sin embargo yo estaba con los mismos derechos y había cientos de miles que habían conquistado los mismos derechos que yo tenía que vayamos tomando conciencia que todos lesbianas, gay, transexuales bisexuales todas somos personas que lleguemos a dejar de lado los rótulos y nos veamos como personas i heard of once in a lullaby somewhere over the rainbow sky